Luego de calificar como buena la estrategia de seguridad que se ha implementado en el estado y en especial para la región de Tierra Caliente, Stanislao Beltrán, mejor conocido como Papa Pitufo, aseguró un proceso electoral tranquilo para esta zona azotada por el crimen organizado durante los últimos años. Lo que es el Valle de Tierra Caliente estamos tranquilos, nosotros no nos hemos metido ni ni nos vamos a meter en la cuestión electoral, únicamente vamos a cuidar y salvaguardar la seguridad de todos. En entrevista al comandante de la Fuerza Rural de Buenavista, Tomatlán, reconoció que aún quedan algunos remanentes de inseguridad en la región que fue bastión de los caballeros templarios, pero dijo que no existe algún foco rojo que ponga en riesgo la elección de los representantes populares. Salvo que siempre los problemas que han existido es los chismes por allí, los dimetrientes, pero se ve tranquilo. Luego de destacar la coordinación de los tres niveles de gobierno que ha permitido garantizar las condiciones de seguridad, el ex líder autodefensa hizo un llamado a los partidos políticos para ser cuidadosos en el proceso de selección de candidatos para evitar que el crimen organizado se mine en el proceso electoral. Tienen que ser muy bien investigados todos aquellos los candidatos que vayan a participar. Hay que ver que sean personas limpias, honestas y que no tengan nada de compromisos con el crimen organizado. Beltrán Alcaraz se dijo respetuoso de la determinación de Hipólito Mora de buscar un cargo de elección popular. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.